Música Me atiendo con Ángela desde hace varios años y la verdad es que la calma que ella nos transmite a nosotros los pacientes es maravillosa, hace que uno esté muy tranquilo, que se sienta muy confiado y uno se entrega a sus manos con una tranquilidad y una calma, se siente muy buena Lo máximo, no me dolió para nada y ahora tengo los dientes geniales ya no tengo sarro, están blanquitos, ninguna enfermedad Es muy importante visitar al odontólogo, sí, porque el odontólogo va a poder ver qué es lo que hay en nuestra boca y nosotros mismos no podemos hacerlo Tenemos que cuidar la hidratación porque la hidratación nos va a ayudar a que podamos tener una buena salud bucal Aquí lo más importante que va a encontrar es un lugar amigable para que pueda atenderse su salud bucal y sobre todo una atención personalizada porque aquí vas a poder encontrar confianza, con confianza vas a poder saber cómo están tus dientes Invitarte a que puedas visitarnos y puedas saber cómo cuidar tus dientes y sobre todo puedas recibir un tratamiento personalizado y con una atención totalmente amigable ¡Corte!